Te acuerdas de Antonio, si aquel hombre que murió de amor, y por el mismo amor fue rechazado, no me encontró paz, y que raro, ahora que está muerto encuentro a la paz, ahora que está enterrado en su tumba, dentro de su ataúd, con las manos cruzadas. ¡Gracias! 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 ¡Panteón Rococo! ¡Gracias! 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 Y es Panamá, Perú y Nicaragua, el Uruguay y Venezuela por Argentina. China, Chile, Honduras, El Salvador, Cuba y Colombia. Uor, uorop, uorop, uorop. Y a todos los pueblos que ahora han faltado, los llevo presentes aquí, en la memoria. Y no me presiones que quiero ya irme, luchar con mi gente, con rifle y con botas. Uor, uorop, uorop. No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. 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 Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tienes con soña, tiene con soña 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 Triste soldado de una guerra sin cuartel Imitando fracasados nunca vas a crecer El peor no se engana sin trabajar Todos tenemos derecho a la libertad Blanco y negro en el cielo o el infierno Te aseguro tienen el mismo futuro Solo porque la fruta es tu pelea Pero triste soldado de un primer problema Blanco y negro en el cielo o el infierno Te aseguro tienen el mismo futuro Solo porque la fruta es tu pelea Pero triste soldado de un primer problema No te la vas a acabar Donde te encuentres te voy a pasear No te la vas a acabar Donde te encuentres te voy a dar final No te la vas a acabar con el libro Ya no me voy a dar final Gracias por ver el video